Este día es muy especial para los niños porque recibimos la atenta invitación de Cinépolis para venir aquí a presenciar una función, la Era de Hielo, completamente gratuita, incluyendo palomitas y soda para todos los niños. Estamos hablando de que convocamos alrededor de 400 niños. Nos coordinamos con el sistema educativo para poder hacer posible esto, para que las maestras también y directoras se involucraran y cuidaran a sus chiquitines. Estamos hablando de que nos enfocamos un poco en las escuelas más vulnerables y más alejadas para que ellos pudieran presenciar esta función. Nos enfocamos también, siempre es primordial para DIF el hecho de tomar muy en cuenta y hacer incluyente a estos niños que son especiales y la verdad pues estamos muy contentos porque recibimos una muy buena respuesta ya que las mamás y las maestras se hicieron cargo de estos chiquitines. En realidad pues es una emoción muy grande el hecho de que puedan venir, el hecho de ver sus caritas. Estamos hablando de que muchos de ellos tardan hasta seis meses o tal vez el año que no vienen por la situación económica tan grave que atraviesan los padres. Asimismo estamos hablando de que son familias numerosas, pues son de tres, cuatro, hasta cinco hermanos. Entonces es imposible traerlos al cine. Y Cinepolis pues les hizo realidad muchas veces alguno de sus sueños a esos niños.